Hola, buenas tardes. No puedo dejar de cantar, retarda la pop. Desde las 4 hasta las 7, derrumpemos el ojete. Dígame si le gustó o no le gustó. Leandro, el motoque de San Fernando. No escuché nada, pero está bien lo que dijo. Está bien lo que dijo. Dame otro mensaje. Buenas tardes chicos, les saludo a Pablo. Pero este es un mensaje para... Ustedes ya sabrán. ¿A qué hora te vas a ir hoy? Fijate porque se van a avivar, eh. Se van a avivar y te van a pegar una patada en el tuje, eh. Dale, dale. Sabela que me llevo de internización. No, no me llevo nada porque facturo yo, no importa. Qué lástima. Dame uno más. José Má, ¿cómo va? Normal. Hola, Leu. Yo, cuando voy a los hoteles, es un souvenir. La toalla, las patas, las pargatas, todo se lleva. De ninguna manera. Participo por todos los premios que están entregando. Es un souvenir argentino. Argentino. No, sí, no, no creo que en todo lugar del mundo se lleven la toalla. Y algo se lleva. No, nada. Te podés llevar los jaboncitos. Eso sí, los jaboncitos. Y fue tapado eso. Bueno, eso sí, pero la toalla no. No, porque el jaboncito hay que reponerlo. Pero la toalla no, hay que reponerla. Eh, bueno. No, pero pará, los jaboncitos son los peores jaboncitos son los de hotel. Los peores champúes son los de hotel. Los champús, el jaboncito es el común. Y los peores cepillos de dieta son los de hotel. Horrible. No, no, pero el jabón no es malo. ¿No? No, el jabón no es malo. ¿Qué no? El chamadito para abajo. Yo no tengo nada que decir para mí. No, el champú vos no tenés nada. ¿Y con la crema enjuague? Tampoco. Ah, sí, con la crema enjuague me pongo dos. Dame uno más. Sobre el tronco del pene. Sí. Ah, José Machorizo. Se salió el turdera de adentro. No, chico. Pablo de Marcos Paz. Por favor. Chico, estás llamando a Marcos Paz. Ah, por el robo. No, no es por eso. Estás llamando a Marcos Paz. Este le pasó lo mismo, está en la cárcel de Marcos Paz. Pero porque es una bolsita de caramelo. Y así arrancó. Ah, está en el souvenir ahí. Es como que vas a un cumpleaños y te llevas dos bolsitas de caramelo. Ah, es como querer prohibir la moto eléctrica para que los bicicleteros se le den. No, no tiene nada que ver. Si, hablando de cumpleaños le mando un beso a Sofi, la hija Sebastián de Battery Shopping que cumpleaños hoy. Bueno, cumpleaños hoy, le mando un beso, está escuchando, está viendo por YouTube. No, pero está cumpliendo años. Un beso para Sofi, ¿eh? Ahí está. ¿Está Sofi? ¿Está Sofi? ¿Está Sofi? ¡Oh, no! Parece que el último tiene 11 cumpleaños. Entre todos a mandar saludos ahora. Un saludo para ayer. Por eso. Bueno, pero es para Sofi, cumpleaños. No, no nos importa. Bueno. Mandamos un beso, pero no nos importa. Qué lástima. Conectate con la naturaleza en el Parque Educativo Mundo Marino para sorprenderte y vivir experiencias únicas. Con tu visita ya estás colaborando con las tareas de conservación y rehabilitación de fauna silvestre. Vías de contacto mundomarino.com.ar o a través de nuestras redes sociales. Le mandamos un beso a la gente de Mundo Marino. Y está Sebastián Saavedra con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te anda, no? Sí, sí. Me escucho bien. ¿Me escuchan? ¿Así va o va parado eso? No, me lo dejaron así, directamente. ¿Está bien así? Está bien, está bien. Es diferente. ¿Cómo andas, Sebastián? Es otra Argentina. ¿Te pegaron un roscazo? Se me quedó ahí. No, no. No, eso no es pelito en roscazo. Sí, sí, sí. Bueno, podés tener un roscazo en la vida. Bueno, sí, pero no se me haces un roscazo. ¿Qué final de película? No, he recibido un par de roscazos alguna vez. Me ha tirado de la roscaza. ¿Y los que vas a recibir? Y bueno, esperemos que no. ¿Por qué? La vida es así. Los golpes de la vida, ¿no? La vida, sí, sí. Pero uno está más grande. Los golpes de la vida. Antes de pelear los boliches. Eso es lo que yo esperaba. Bueno, la verdad que estoy contento de estar acá. A mí me gusta venir acá los martes. Qué lindo. Es hermoso. Aparte de traerles... Nosotros lo sufrimos mucho igual, ¿eh? Sí, lo sé, pero bueno. Yo estoy feliz igual, o sea. Y te esperíte lo de ayer. ¿Qué pasó ayer? Sí, ayer sí. Hermoso ayer. Estás en YouTube, ¿eh? Estás en YouTube, ¿eh? Porque no lo volví, no lo volví. Son talados, son talados. Yo lo reclamo ayer, ayer estuvimos viendo. Es hermoso, muy lindo fue. No, les decía que a mí me pone contento venir acá los martes porque no solamente yo vengo a contar historias, sino que también medio como que repaso algo de mi vida mientras estoy haciendo esto. Entonces, me es contento. ¿Y el balance de tu vida? ¿Positivo o negativo? Uh, positivo. Sí, estaría con... Yo, si me voy a los 10, 12 años y miro a donde estoy ahora, digo, bueno, hice bien las cosas. Si mañana te morís, ¿te morís conforme? Sí, claro. Eso es importante. Eso es importante. Y vos, Marcela, ya te podés morir. No, esperemos que no. Que se muera. No, que se muera. No, 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 no. ¿Vos te morís conforme? Y no, porque yo me iría sin ver a gimnasia, darme una vuelta. Pero como no viste la Copa Centenario. La Copa Centenario, pero sí, pero lo que pasa es que no pude ir yo. Ah, bueno. Seguí esperando, Marcela. Porque ese día, nada. Yo vía. Tenía guardia. Sebastián, ¿de qué hablamos hoy? Hoy voy a contarles el tema que hizo famoso, el primer tema viral del rock nacional, podríamos decir, que es el tema que hizo famoso a las pastillas del abuelo, que es el tema del sensei. Es un tema bastante bizarro. Armate, un carnal. Exactamente. Y yo les vengo a contar justamente quién es el sensei al cual las pastillas del abuelo le dedicaron ese tema. Arbeli, ¿dónde estás? Pero aparte, aparte tengo un bonus track para después, como para cerrar también esta sección de pastillas del abuelo. Así que si les parece, arranco situándonos en el tiempo. Por favor, ¿qué año? Nos vamos al año 2002. Año en el cual vamos a escuchar de fondo esta canción de Sky Bellinson, porque Sky en año 2002 sacaba su primer disco solista, guitarrista de Patricio de Rey y su redutito de Ricota, sacaba este disco, esta canción que escuchamos, Oda de la Sin Nombre, y dos cosas que voy a contar que pasaron en el 2002. El otro día me escribió mucha gente de Independiente, porque dijo que la última vez que conté, lo último que conté fue que se ha habido el descenso Independiente, así que justo hoy coincide que en el 2002 fue la última vez que Independiente salió campeón, así que le tiramos una otra vez, la última vez que fue al descenso y esta vez cuando salió campeón. ¿2012? En el 2000, no, 2002 salió campeón, en el 2002, campeón local. Ah, local, local. Después salimos campeón de la Sudamericana. ¿Cómo salimos? Dos veces. Y yo cubrí Independiente en esa época. Pero no salimos, no soy Independiente. Pero estaba cubriendo Independiente y terminé festejando entre el Vectorio con los jugadores. Lo mejor que le pasó a Independiente fue, se llama Fabián Doman, no voy a decir más. Sí, es verdad. Ahora sí. Algo que pasaba en ese momento, no sé si corregíme, Díguito, si estoy equivocado, pero en ese momento el torneo se jugaba... Tú lo vas a corregir, va. No, pero es fácil esto, yo creo que era así, pero no me acuerdo. Que se jugaba en la apertura de clausura, ¿se acuerdan? Claro. Pero el clausura se jugaba en la primera etapa del año y la apertura después. Para que coincida con Europa. Exactamente. Muy argentina todo. Bueno, lo loco de eso es que Independiente, en el clausura 2002, sale último. Y en la apertura 2002, sale campeón. No te voy a creer. Eso puede solamente pasar en el fútbol argentino. Bueno, otra cosa, a mí saben que me gusta cuando cuento o sitúo en el tiempo, hablar de cosas populares. Hacía mucho que no contaba nada vinculado por ahí a la televisión o al cine, pero me puse simplemente a mirar una grilla de la televisión del 2002 y me encontré con una cantidad de contenido, obviamente no había otras plataformas, pero voy a tirarles, por ejemplo, 5 o 6 programas o protagonistas que había en la televisión en ese momento, como Son Amores, Video Match, Tumberos, Caos, Popstar con Bandana y Mambrú, Susana Gimérez, Lana Tapetti, Nato, Mauro O sea, las opciones que había... Estaba Franchera también, ponés Franchera también. ¿Qué era, Caos? Caos era el de Juan Castro. Estaba Rony también. Ah, tenés razón. Estaba Rony también, exactamente, en el programa. Así que nada, las opciones, al no haber plataformas ni ningún tipo de televisión que no fuese la tradicional, era mucho mayor de las que había. Bueno, nos metemos directamente entonces en Pastillas del Abuelo. Había cable, pero no era tan popular todavía. O el cable, pero era más películas el cable, más que programas, digamos. O, claro, plataformas como ahora de películas y series. Claro, que hay cosas ya formadas, digamos, o la de algunos cables que tienen programas que salen solamente para las plataformas. Bueno, en el año 2002, yo no sé si recuerdan los oyentes, ustedes, yo por lo menos que vivía en Capital, pero el 50% de las paredes de Capital Federal tenía una escritura que decía las pastillas del abuelo. Sí, sí. Y cuanto más te acercabas a Caballito, ese porcentaje iba aumentando considerablemente. Las pastillas todavía no habían sacado ni un disco, pero la instalación de nombre más casera que podía llegar a existir, y barata que podía llegar a existir en ese momento, era comprar un aerosol y pintar paredes. Claro. Por eso, digamos, una especie de branding mediático de los años 2000. Que es vandalismo, ¿no? Es vandalismo, claro. No, es arte, en chico. Tito ha dicho muchas veces que él se considera como una especie de polizón, porque en esos momentos, en ningún momento en realidad se puede pintar paredes, pero fue una manera barata que encontraron las pastillas del abuelo para hacerse más populares, por lo menos el nombre. Ahora, en ese momento, todos los que veíamos que decía pastillas del abuelo nos preguntábamos qué era, pero ya veníamos curtidos de Patricio Rey y su redondito de ricota, Soda Estéreo, que los vemos ahora como grandes artistas, pero los nombres son tremendamente... Si vos no sabés que existe, Soda Estéreo. Exactamente, una bebida en estéreo. O las pastillas del abuelo tenés que ser millonario, ¿no? Ah, para poder pagarlas. El pami no te lo cubre. Exactamente. Bueno, en ese momento, otra cosa que existía, y por eso digo que es la primera banda viral, fue la primera banda que colgó temas en una página. A mí, por lo menos en lo personal, me llegó por un cassette, que en ese momento también se grababa, ¿se acuerdan? Los cassettes virgen, con los cuales uno grababa otra cosa. ¿Había en 2002? ¿Había cassette? Exactamente. A mí me llegó un cassette que decía las pastillas del abuelo, y un amigo que me lo dio me dijo, tenés que escuchar El Sensei. Qué lindo. La canción El Sensei, yo la vamos a picar un poquito ahora, es una canción muy larga. La canción El Sensei la vamos a picar un poquito. Ah, bueno, fue sin querer. Fue sin querer. Yo no fui por ese lado, pero bueno, ustedes fueron los malpensados. Sí, sí, sí. ¡Fumán! ¿Para qué fumás si la haces mal? Lo importante de esta canción es tener en cuenta que fue escrita hace 20 años, cuando el tema que abarca no era tan hablado abiertamente como la sociedad de ahora, digamos. Así que escuchamos el tema de El Sensei, ¿les parece? A ver, dale. Qué más. Es una canción muy descriptiva, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de doble sentido. Estamos con el entender de qué trata claramente, ¿no? Que sea mejor, no sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general, y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en escorchar un suspiro. ¿Y? Para darle paso a Ramiro. Que es cuando todos lo miran a él, ¿no? Justamente El Sensei, que acá van a decir el nombre, por lo menos, de El Sensei. El que me forza vegan de te Arnalé, al que todos en el barrio llaman El Sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así que armate uno, armate uno, Hernán. Qué buena metáfora, ¿no? Sí, se ve que Hernán era bueno con ese tipo de actividades. Armaba carpas, no sé, armaba cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuestión que, como digo, la canción es bastante explícita. Armate un show, sí, sí, Hernán. Exactamente. Pero no era fácil hablar de esto, aunque sea con este tono bizarro, por decirlo de una manera, en ese momento. Pero si les parece, fuimos directamente a La Fuente, hablamos con Piti, y Piti nos da una devolución de a quién está dedicado este tema. Pero, ¿estos días hablaste con Piti? No, no, no. Ah, ah. Exactamente. Piti Fernández es igual, ¿eh? Sí, 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 no Piti Álvarez. Porque justo ayer vimos fotos de Piti Álvarez. Sí, sí, porque... Ah, ok. Claro, la foto con el turco. La foto con el turco. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, Piti Fernández, que es el cantante de pastillas, explica a quién está dedicada y pone un poco en contexto para que entendamos dónde nace y dónde termina esta canción. De reírnos un poco ebrios hasta las 7 de la mañana con un personaje amigo, con Hernán, que es un amigo que hoy trabaja con nosotros. Es asistente y, bueno, y cultivador, por supuesto. Pero en aquel momento solo era el más idóneo para saber el momento exacto en el que había que comprar el bajón exacto. Caía en el momento exacto, como decías, che, tengo un poco de hambre. Y él ya llegaba con los alfajorcitos Jorjito de Mus, que son específicos para el bajón, digamos. No llegaba con otra cosa que uno podía decir, no, te tapifiaste. Él llegaba, él era un sensei. En el momento preciso con lo preciso. Teníamos 19 años y era una cosa también de un mes al otro, en una diferencia de 4 meses, estar jugando a componer una canción y a los 6 meses que esa canción se conocía en Paraguay. Que todo Paraguay esté venerando a un sensei que no conocían. Y nosotros diciendo, wow, si se llegan a enterar que es Hernán, ¿qué decimos, Hernán? Había dos Hernán en el grupo de 20 amigos, así que nos tirábamos la pelota. ¿Quién es, Hernán de Coso o Hernán de Cuanto? No, Hernán de Cuanto. Y cuando venían de Cuanto, no, no sé yo. Era un problema porque, bueno, 18 años, recién salíamos de los 14, 15, 16. Teníamos apenas 18 como para estar influenciando a todo el pueblo paraguayo. Era un poco, era un poco jugado. ¿Cómo le pregunté esto a Núñez Cortés ayer, no? A ver qué... Me parece que no lo vas a ver. ¿De sensei? No, que no era el sensei del Luthier. No, lo que pensaba, digo, vos vivís de bajón. ¿Por qué los alfajos? Por foto de él. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Bueno, nada, imagínate que se fumara. Imagínate. Una canción que nació a las 5 o 6 de la mañana en un grupo de amigos. En un momento, hay que recordar que las pastillas del abuelo tuvieron una explosión muy rápida, como decía Pitty anteriormente. Era una banda que venía o estaba acostumbrada a tocar en el condado, que es lo que hoy es el Roxy Live, ahí en Niceto y Humboldt, un lugar para 400, 500 personas. Y de repente en el show siguiente hicieron un teatro de colegiales para 1500 con gente afuera. Entonces la explosión fue muy rápida, por eso terminó trayendo este tema que parece bizarro para contar el sensei, pero les dije que traía un bonus track. Porque me parece muy, siendo Pitty un tipo tan creativo, me parece muy corto dejar solamente en contarles lo que es el sensei con esta historia tan bizarra, porque fue una continuidad que ha tenido Pitty a lo largo de los discos de pastillas del abuelo, dedicarle canciones a sus amigos. Amigos a los cuales, cuando uno los escucha hablar, se da cuenta que Pitty no los ha dejado de lado, por más que dejó de ser ese tipo que escribía una canción junto a Hernán a las 5 de la mañana. Y como bien dice hoy Hernán, es el asistente de pastillas del abuelo. Entonces, en el segundo disco de pastillas, habían pasado solamente 4 años, que se llama El Disco Rojo, de pastillas del abuelo, incluyó una canción que está dedicada también a otro amigo, y les voy a pedir disculpas porque en este caso no pude conseguir un audio de Pitty, pero pude conseguir el audio de quien está dedicada la canción. Porque hay una canción de Pitty y debería de construirse la canción, debería llamarse Talla Baja porque se llama Enano. Pero hablamos... No, no, lo miré primero a Diego porque siempre haces el chiste y se la continuidad con la mirada, no sean malos. Pero bueno, directamente, ya que en una de las canciones... Puede ser Enano de Jardín. Exactamente, también. Talla Baja de Jardín. No, no, puede ser una silla enana. Un niño. Sí, decímoslo ahí, decímoslo ahí y que siga. Bueno, en este caso, como para decir quién era el sensei, nos lo contó Pitty, me pareció más lindo para esta canción enano hablar directamente con el enano. A ver. Bueno, el tema es así, yo lo conocí a Juan Germán Pitty Fernández por Patricio Méndez, que era amigo mío del colegio y bajista de su banda en época del secundario, entonces íbamos a hacerle el aguante a esos primeros recitales en los colegios y en la colorada. La amistad se fue afianzando cada vez más. Pitty fue una persona que a los dos años de haberlo conocido estuvo en un momento más importante de mi vida, que fue cuando falleció mi viejo y a partir de ahí creamos una amistad muy sólida, compartimos andanza, vivimos juntos tres años, hasta que llegó un día a la casa de mi vieja, cuando todavía no se habíamos mudado y me tocó una canción y cuando terminó de tocarla, hizo así con la cabeza, yo me emocioné y los dos sabíamos que era para mí y ahí fue el mejor regalo que me hicieron en la vida. Bueno, les dejo un abrazo grande de acá, es Ezequiel Requejo, es mi nombre, Elenano. Bien, Elenano Requejo, lo conozco a Elenano hace muchos años, tengo la suerte de tener una amistad con él. No sé si te acordás que te había dicho para el día del amigo que tenía como esto y fue tu empujoncito el que me hizo hablar con Elenano, porque no quería hablar, él no quería contar esto realmente. Pero bueno, le fui y lo pinché un poquito y le dije, me gustaría contar, ya que hago esto, vení, dame tu declaración, tu testimonio. Así que, Elenano, Ezequiel Requejo, cantante de una onda llamada Furia de Petruza. ¿Pero de verdad, esta ya baja o le dice Elenano? No, no, le dice Elenano y si les parece me gustaría hacerles escuchar un poquito la canción, porque no lo conocen o la gente no lo conoce, pero lo describe muy bien y me parece que después de haber escuchado la bizarreada de la primera canción, nos merecemos una canción que Piti le dedicó a un amigo y realmente está identificando a un amigo en una canción. Bien. No se quema con basura Siempre algo hay en su galera Vive loco en su cordura Y siente más que cualquiera Su droga es vivir a pleno Se pica con humildad Fuma consejos ajenos Y aspira sinceridad La vida Yo educo a los bastonazos Y a veces la muerte también Tuvo como profesor A un diablo bien pirata Le enseñó que la vida No siempre es ganar Él lo aprendió Lo masticó Y por fin Supo llorar Bueno, este tema bastante festejado en los shows de Patilla del Abuelo Mucha gente no sabe obviamente a quién está dedicado porque el enano muy pocas veces lo ha comentado Él es de ir a ver a Patilla del Abuelo Obviamente amigo de Piti Así que nada, me pareció... Exclusivo Exactamente Me pareció simpático Traerles las dos contracaras Dos historias para dos amigos Por un lado una totalmente bizarra Y otra muy de corazón Porque yo no tengo relación afectiva con Piti Lo conozco del ambiente Pero la verdad que es una persona así realmente Muy brindado con sus amigos Que no se ha alejado Así que quería como traerles un poquito también De esto de Patillas del Abuelo Muy bien, muy bien Seba, ¿dónde te seguimos? Ahí mira aparece Tevienelbondi Arroba Tevienelbondi Aparece ahí en YouTube Para que lo sigan Que van a ver muchas historias Y van a ver muchos musicales que hace Gracias Eba A ustedes Muy rico todo Gracias Van a brindar Por lo que fue Su mayor creación Creación de integridad Mirá vos Las pastillas del abuelo Yo creo que toda mi vida Pensé que era dedicado a Martín Vázquez Las pastillas del abuelo Forro Viví al aire Una nueva hora en 1805 Son las 6 de la tarde Estás en la pop Valvolin The Original Motor Oil Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera De alto kilometraje Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin Personal más flow Es más Más entretenimiento Más conexión Más velocidad Más diversión Contratá internet 100 megas en tu casa a 3.990 pesos por mes Y disfrutá Flow Flex sin cargo por 3 meses Para ver tus contenidos favoritos al instante No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Pinta sobre el óxido de los metales Pinta con Dr. Ox Fórmula Zinc Es de Beñé Canon siempre es el mejor Y Canon, Canon, Canon es mi colchón En la plaza donde paseas En el tren en el que viajas Aportando al mundo que soñás En cada bolsa En cada camión En cada proyecto Cementos Avellaneda Construimos futuro Estás en 101.5 Radio oficial de tus mejores momentos La pop Decillas es más que Decillas Es muebles Es decoración Y es de todo para tu casa Vení al showroom de Decillas Muebles y decoración A metros de Panamericana Y camino del Buen Aire ¿Qué le aporta 102 Mujer a tu día? Un plus de belleza Un extra de energía Y salud y bienestar 102 Mujer El primer multivitamínico Formulado para la mujer Que ayuda a potenciar tu rendimiento Para disfrutar de todos los días 102 Mujer Pensado para vos Pensado para la mujer En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ de Galletitas Coquies En Acubat Tenemos las mejores marcas de baterías Seis sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat Centro de Baterías Energía que te acompaña José María Aristorti Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando Retarde En 101.5 La Pop Si los guachos piden rap Entonces Piense Uh Yeah Vamos again Back to the game Los guachos saben quién Pide rap Le digo ten Yeah Y por la ven Tana no me ven Porque soy el que maneja el fucking tren del tren I got it I got it What do you need I got it No se me compare y pare Que acá ya somos pared Cruzando Los mares Llegando en los lugares Desde Argentina para el mundo Que el party no pare Tanto flow que me piden Pasta Soy la luz pa' mi barrio Pasta un gran flash Masta Y si no hay más pasta Muevo todos los ritmos Como si fuese un Tanto flow que me piden Pasta Soy la luz para mi barrio Gangsta un gran flash Masta Y si no hay más pasta Muevo todos los ritmos Como si fuesión Oh, oh, oh Mami somos la luz Que no se apaga Solamente si estás tú Oh, oh, oh Dame una vuelta en el hood Vamos a mezclar Dentro de la multitud Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, funky, whoop-di-whoop Me siento ODP Smoking Brooklyn suit Ey yo Tranqui, funky, whoop-di-whoop Les vamos a dar la vuelta al mundo Esto va por mi queue Ey yo Tranqui, funky, funky, funky Soy un shock one Sin yo head como un mopti Tranqui, funky, whoop-di-whoop Y ni siquiera me lo pienso Cuestión de actitud Yo tengo tanto flow Que me piden Pasta Soy la lupa Mi barrio cansta Un gran flashmaster Y si no hay más pasta Muevo todos los ritmos Como si fuese un Yeah Oh, oh, oh Mami, somos la luz Que no se apaga Solamente si estás tú Oh, oh, oh Dame una vuelta en el hood Vamos a mezclar Dentro de la multitud Oh, oh, oh Mami, somos la luz Que no se apaga Solamente si estás tú Oh, oh, oh Dame una vuelta en el hood Vamos a mezclar Dentro de la multitud Clunky, funky, funky, funky Soy un shock one Sin yo head como un mopti Clunky, funky, whoop-di-whoop Y ni siquiera me lo pienso Cuatro, quiera me lo Usna Clunky, funky, funky, funky Soy un shock one Sin yo head como un mopti Clunky, funky, whoop-di-whoop Ni siquiera me lo pienso Pa' cantarte y to' Arribile Le das sabor a sus días Tuvo está desde el comienzo del día Arribile Paso pa' ir viva Vino con un guisto Papo pa' ir viva Vino con un guisto Arribile Le das sabor a tu vida Duretas Desde el comienzo del día ¿Sabes por qué los colchones Suavestar Tienen resortes de última generación? Porque así duran mucho más Como tus sueños Con tu Suavestar Disfrutar más es sencillo Suavestar Colchones y Somiers El coinor es el coinor Perdón, perdón Pero es una heladera Sería la coinor Con un Frost Duo Cooling Y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasma un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina El lubricante americano Valvolín Garantía ya Te brinda ya la solución para alquilar Garantía ya Estás un paso de alquilar tu propiedad Garantía ya Ya En Rosario Estamos al aire Escuchanos en 96.1 La Pop Rosario Algabo te trae una amplia gama de productos de cuidado personal diseñados para mimarte de pies a cabeza Conocer las líneas Skincare, Cuidado Capilar, Manos y Uñas que te harán sentir renovada y fresca Nuestras líneas de productos están clínica y dermatológicamente testeadas y no hacemos pruebas en animales Encontra todos los productos Algabo en los principales supermercados, perfumerías y farmacias del país y en tienda.algabo.com En KFC encontrás promos recrujientes Tanto que suenan así Aromatiza tu vida Che, OneRage, alta espalda pegaste Si, es que me bajé Naranja X y tengo una cuenta gratis que me da plata todos los días, todos los días Más promos, tarjetas, cuotas, cero interés, siempre, préstamos y mucho más Eso es tener espalda Fijate, descargala vos también Dale, me la bajo Dale Naranja X Qué lindo poder La cuenta y la app son administradas por Naranja Digital, compañía financiera SAU La tarjeta de crédito es comercializada por tarjeta Naranja SAU Préstamo sujeto a aprobación crediticia Más información en NaranjaX.com Ciento, uno, cinco La pop Buenas tardes Yo soy el guardia Y dueño de la bolsa que se robó José María ayer Ah No, no Devolvela, ladrón Devolvela No, ya está, ya está comida Ah, además de hacer problemas por una bolsa con chocolates Por favor, no me jodan, eh No me jodan, dame uno más Derretidos Derretidos José María, te lo robaste y punto Dejá de meter excusas No era tuyo Nadie te dijo llégate dos bolsas Vos fuiste a agarrarte una bolsa O sea, te lo llevaste En un momento Sin permiso de nadie No hay excusas Te lo robaste En un momento el tipo me dice Si querés más, avisa Bueno, avisé y justo no me escuchó el tipo Aparte el apuro por irte Por ir a ver a tu familia A fin de abril Y a las veías del miércoles No contá las bolsas No contá ¿Cómo avisaste que te llevabas una segunda bolsa a ver? Porque no lo vi al tipo Agarré y dije, bueno, agarró Después total Después le mando un mensaje Ay, no tengo el número Justo, bueno, después veo Después le mando Espera, le contesto yo Dame uno más, dame uno más Señor José María Lo llamamos vos de acá en Montevideo Queremos saber si puede volver El fin de semana que viene Que vamos a hacer el evento de vuelta Porque No sé qué pasó En algún descuido o algo Nos estaría faltando la bolsa De las donaciones de la empresa Así que bueno Vamos a hacer otro evento A ver si podemos volver a juntar Esos dos millones de dólares Que teníamos en una bolsita Al lado de los chocolates Muchas gracias Y bueno Espero que vos Nos informes Están mezclando Uruguay con el evento En Uruguay fui a hacer Tertagua Yo no paro de trabajar, chicos No Fui a hacer Tertagua Con Seba Almada y con Pachu Y después cuando vine Ayer anoche Tuve que animar un evento De una empresa de chocolates Caramelos Alfajores Cuentan todo al revés Cuentan todo al revés Porque será El tranzador Porque será Señoras y señores Tenemos invitados hoy En nuestro programa Sí, señor Él es cordobés Le gusta el vino y la joda Y a veces lo toma sin soda Sí, sí Porque pega más Porque pega más Pega más Está con nosotros El señor Camilo Nicolás Bienvenido ¡Gracias! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! Bienvenido Obviamente como todo cordobés Es muy gracioso Y si no lo digo Es Camilo Nicolás Primero ponés ya a YouTube Que lo vas a ver Va a ser un pelado hermoso Con unos ojos divinos Que no es Vázquez Que no es Vázquez Sí, sí Que es el que hacía dupla Con Camilo Inardo El famoso Camilo Inardo Exactamente Que tenían las trompadas Obviamente Las cosas que contó de Inardo Recién fue en el aire Qué feo Lo que contaste fuera de aire Bueno, viste que por ahí La realidad hay que contarla En Nardo No sé por nada Porque ahora somos hermanos Somos muy amigos De hecho nos pasaba en cordobés ¿Qué cordobésazo que es Chico hablando? Nos pasaba porque nos separamos ¿Viste? Te pasé como mal el micro Ahí está Mirá Claro Ahí está Que me quedó medio alto Por eso Bueno, pero hicieron una dupla Maravillosa En Córdoba Yo me acuerdo que todo el mundo Hablaba de Camilo Inardo Camilo Inardo Y de hecho nos pasó Que nos separamos Viste Y la gente decía Bueno, pero que se pelea Fuimos la separación Más aburrida del mundo Digamos Porque nadie cagó a nadie Me entendió No me chapeé la mujer de él Él no se chapó la mía Los hijos son míos No son de él Me entendíamos Como que Es triste Sí En un momento está bueno Que se arme un quilombo ¿Por qué te vas Y le pegás una trompada De una? Sí Por la duda Claro ¿Por qué? Porque si hacías algo ¿Querés un móvil de intrusos? Tenés que hacer eso No, pero está bien Viste que la gente No puede tolerar Que la gente se pare En buenos términos Es mal de decir Porque nosotros por ahí En la prensa Ahí en Córdoba Decimos Che, pero No nos peleamos No, bueno Pero al final ¿Por qué? Pero no fue así Gracias a Dios Creo que nos dimos cuenta A tiempo Que cada uno tenía Ganas de hacer cosas diferentes ¿Y a qué se debió Para vos el éxito de ustedes? Porque viste Que los cordobeses Son todos graciosos Yo no conozco Un cordobés que sea amargo Todos graciosos Todos cuentan chistes Todos son divertidos Hay que sobresalir En una sociedad Donde todos son graciosos ¿Por qué lograron Sobresalir ustedes dos? Mira, creo que lo principal Fue porque Hicimos como un cambio De paradigma Del gracioso cordobés Digamos Como nosotros no contamos chistes Y yo tampoco En mi show Digámoslo Los cuento Es como Bueno, obviamente es stand-up Y es como que cambiamos Un poquito eso Y de hecho Nos cuesta O sea, me cuesta El día de hoy Que vas a alguna noche Bueno, contate un chiste Claro Soy pésimo Contando un chiste Claro, porque estamos Con Negro Álvarez Escucho Buenaventura Chichilo Claro Somos como muy conocidos Digamos, a nivel humor Desde el cuenta chiste Y bueno, y por ahí En esta cuestión De la stand-up Que encima con Nardo Vemos stand-upistas A dos voces Digámoslo Hacimos monólogos A dos voces Y era como más diferente Aún, digamos Porque tampoco No encajábamos en humorista No encajábamos en stand-up Claro Es más, en los premios Era un quilombo Porque no sabían dónde ponerlo Porque no era una stand-up Ni un show Por momento Sin una revista No una comedia Competíamos con Flavio Mendoza Va a decir Somos dos giles Para arriba del escenario Perdón Estaban compitiendo Extravaganza Con Camilo y Nardo La única escenografía Que teníamos Nosotros arriba del escenario Extravaganza Tenía Carlos Pá Dentro del teatro Y 472 bailarinas Sinado ahí adentro Y Aguagini Ustedes dos vasos de agua Adelante Claro Y si nos alcanzó Bueno, y ya Esa segunda temporada Que hacés con Pedro Alfonso En la comedia ¿Cómo se conocieron con Pedro? Con Ezequiel Corvo Con Davope Bueno, de hecho Nosotros hicimos la última Cuando nos conocieron ellos Hicimos la temporada En el Teatro del Lago Que es donde hace Pedro ahora En Carlos Pá De hecho, hicimos nosotros La temporada Y lo tiraron abajo Para dejarlo lindo Ya después de esto Hay que cambiarlo Y bueno Ahí nos fue a ver Que nos fue a ver La gente de Davope El Chato Prada Jope y Corvo Y quedó el contacto Y después en pandemia Tuvimos contacto con Pedro Y después al final De esa temporada No fueron Y bueno, y al final Un día nos hablamos Y quedamos de acuerdo Dice dos temporadas ya Sí, dice dos temporadas Y dos giras Y ahora creo que van A la tercera también Estamos en eso Sí, sí Tal vez Corvo no me dijo nada A mí sí me dijo A mí sí me dijo A mí sí me dijo Está hablando en serio Me hizo gastar Sí, sí, me dijo Porque yo le dije Che, van a hacer cambios La verdad Funcionó también Estos últimos años Que no va a cambiar a nadie No quiere Por lo menos la atención de ellos Ahora si ustedes Se le tiran con querer El doble de plata Les van a dar una pata en el oro Vos sabés que La verdad es que lo disfrutamos mucho Bueno, vos tuviste La posibilidad con Pacho Ahora en el viaje Sí, sí, sí Y yo anoche fui a hacer una noche Con él Y nos queremos mucho Nos disfrutamos mucho Y creo que también Eso se termina en un punto Como transmitiendo Digamos desde arriba Del escenario Y también elegí la temporada También fue muy buena Así que Son unos boludos Si lo cortan Sí, son unos boludos A ver, tengo un pibe De cuatro meses No, no tiene sentido No, no tiene sentido No, no tiene sentido Con Pedro trabajamos mucho Y nunca pudimos hacer teatro juntos Con Pedro Nunca se nos da ¿No? Nunca se nos da ¿Y esta temporada? Y esta temporada Yo tengo Matilda en el año Así que no voy a poder Matilda Claro Y bueno, el año pasado Tampoco pude No, nunca puedo Siempre tengo Este es el show Hay que ver O Super Super O algo Tenés que hacer Posta que nos divertimos mucho Sí, ya lo sé Mal Y también creo que es Como una característica Por ahí de los grupos Que termina Armando Pedro De que Nunca se arma Mirá que yo he estado En otras temporadas Con otros elencos Y se llama Un puteríazo precioso Y ahí no Siempre como que Todo tranquilo Él es muy tranquilo también Hay con dos personas Que Pedro no trabajaría más Que no voy a decir Yo te las puedo adivinar Si querés también Una es Internacional Sí, sí Sí Y es muy rico el Kepi También, ¿no? Sí, sí Estamos por ahí Sí, sí Una es Internacional Y la otra ¿Tá es el edino? ¿La o él? Él Sí Y puede ser que empiece con No, no, no Fuera de aire Fuera de aire No, no, no Bueno, pará Pues lo vamos a decir Porque tenés cámara, ¿eh? No me digas No, no, no No te ponchá No te ponchá No te ponchá Mortal Porque me hizo Creo, creo No, no, no Aparte no te entendí Lo que dijiste Bueno, y ahora te presentás Y ahora te presentás Solito en el Broadway Solito Pará, ¿llegaste a actuar solo Después de la separación de Nardo? Sí, sí Ah, porque me contaste Aparte de hacerlo de Pedro También actúas solo Claro, yo corté con Nardo Y fue mi pareja Nos separamos de Nardo En marzo del 2020 Justo ahí arrancando la temporada Hicimos la última función En Córdoba En el pabellón de Argentina Y yo ahí me fui de vacaciones Cuando volví Ya habíamos dicho Que nos separábamos todos Volví y me encuarentenaron Viste, cuando venías de viaje Te guardaban el toque Bueno, ahí empecé a hacer Una serie de vivos Que gracias a Dios Me fueron re bien a la noche Ponle, metía entre 12.000 Y 15.000 personas Ah, estamos buenísimos, sí Hacíamos una cosa Estaba muy buena Y ahí me choré Un poquito de gente Hacíamos una cosa Que era terrorismo piola Che, vos estabas haciendo un vivo Ponle, tenía 2.000 3.000 conectados Y yo caí a ponle con 6.000 Y entonces empezaban Llama a Camilo Llama a Camilo Llama a Camilo Y pobre, siempre Como no me conocía nadie ¿Me entiendes? El primero que pensaba A mí me pasó eso también Yo no sabía de quién Estaban hablando Camilo García Hicimos con más de 70 artistas Más o menos Le caíamos de pecho el vivo Estaban hablando de cualquier cosa Porque en ese momento Todo el mundo estaba haciendo vivo Y le llamaba a Camilo Y todos pensaban Que era Camilo el cantante Y cuando aparecía yo Era aparecía el Camilo Precio justo ¿Me entiendes? Precio cuidado Claro Y yo tenía 10 preguntas Y bueno Algunas preguntas para llorar Otras medias subidas Y todo Y era como un momento entretenido Y ahí me choré Un poquito de gente Y se terminaban Como quedando en un punto ¿Me entiendes? Bien, bien, bien Y me recuerdo Esto a qué venía Me hizo más fácil La separación con Nardo Al toque se empecé a inaugurar Y no para más Después me sumé con Pedro Bueno y ahora El Broadway este sábado El Broadway si Dios quiere ¿Primera vez que haces solo En Capital? Estuve en el Paseo de la Plaza Que fue muy loco Porque lo hice Creo que fue Hace dos años Ahí viste en la sala más grande El Paseo de la Plaza ¿Cuál era? ¿Picasso? Creo que sí ¿O la Neruda? Las dos la hice Hice primero ¿La más grande era Picasso? ¿O la Neruda? Sí, la llené Porque el aforo estaba en el 3% Creo en el aforo de la sala Había una persona de 15 metros Y aparte era muy difícil Porque había gente con barbijo Viste que era laburar Y la gente con barbijo Era un bajón Porque uno se estaba enriendo Se estaba enbabeando ¿Mirás eso en el público? Sí, sí, sí Yo interactúo mucho con el público De hecho subo mucho contenido Por ahí en mis redes De las interacciones Que tengo con el público Yo tenía en Córdoba Un grupo que eran Los Pelafustanes Que éramos un grupo de cuatro Que era improvisación al 100% La gente escribió un título Cuando llegaba Y nosotros lo actuábamos ahí Qué bueno Y qué difícil también ¿Cuántos eran Los Pelafustanes? Cuatro Muy bueno Era muy, muy, muy bueno La verdad es que Si me preguntás Creo que fue lo más virtuoso Que hice hasta el día No, lo más virtuoso Lo del sábado Lo que va a ver sábado La gente en el Broadway Sí, lo bueno para hacer El show está muy bueno Pero te quiero decir Cuando hacíamos Los Pelafustanes Era una cuestión de Che, la gente escribió un título Y nosotros de la nada Armábamos una escena De cinco, seis minutos Y era como Como muy virtuoso Acá mal que mal Tengo un guión, digamos Mala interacción con el público Que me resulta un poco más fácil Por decirlo de alguna forma Porque estoy como muy acostumbrado A la improvisación, digamos ¿Tranquipiola se llama? Tranquipiola, sí Tranquipiola Este sábado A las nueve de la noche Nueve de la noche Sí, ahí en el Teatro Broadway Que está estacionalmente enfrente Así que si van con auto Tienen estacionamiento enfrente Está buenísimo Aparte un teatro precioso Les queda más No la entrada No es tan cara tampoco Está entre cinco mil No, entre cuatro mil Y cinco mil pesos más o menos Bien, bien Re bien Que si la gente se clava Son dos los mitos feos Tampoco hay que ver En el memo Totalmente Claro Totalmente Aparte ese teatro Hicieron temporada recién Con Plan Perfecto Así que te lo conoces Va a ser muy loco Digamos en el camarín Estaba Pedro Estaba yo Estaba Pacho Y también van a estar solito Va a ser raro Pero me la llevo Que el artista es así Claro Que la llevas toda vos Claro Eso no importa Y después llamalo a Pacho Claro, che La verdad es que los extrañé Pero bueno Estoy con un bolso lleno de plata Que la gente piensa eso No, y no está así Porque tiene que ir más argentores En tu caso no Pero en el tuyo sí No lo mismo No, no ¿Quién una cosa? Se la llevan todos los productores Así que si van a buscar plata Vayan a buscar a Corvo Sí, vayan a buscar a Corvo Vayan a buscar a Corvo Bueno De hecho para mandarle Un gran abrazo a Corvo Que todavía no lo he visto Pero le mando un beso grande Por haber confiado Sí, sí Estaba contento Estaba contento Digo Corvo porque fuimos El fin de semana a Uruguay Por eso es productor también De Tertagua Bueno, próximo sábado 9 de septiembre En el Teatro Broadway Corrientes 11.55 A las 21 horas Entrás en venta en Tiquetec En Tiquetec Entrá y cómpralo No te vayas Camilo Porque ahora va a venir Un Numerólogo ¿Viste que está Pity La numeróloga? Sí Nosotros tenemos Pito el numerólogo Y quiero que justamente te diga Mediante tu signo Tu fecha de nacimiento Cómo te va a ir este sábado Mal Me reespero Así que no te vayas Enseguida Pito el numerólogo con nosotros No te vayas Camilo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y tenías pelo ahí Si vos soy yo Y yo soy vos ¿Quién es más o menos de los dos? Muy bueno Ay, mi marie Muy bueno Ah, o sea que te pasó varias veces eso Mirá, mirá dividido así la pantalla a su voz Pero mirá los ojos claros preciosos que tengo Mirá, lente de contacto te pones para hacer de piñón La verdad te parece Está Pito el numerólogo, bienvenido Pito Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, no sé por qué se ríe No, me reí porque me dio gracia la piñón Perdón, perdón, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes que nada, no quiero nombres, no quiero nada Decime, día, mes y año y después seguimos charlando 2301 de 1984 Mirá, 23 de enero 01 es enero, exactamente Sí, claro, sí, sí Como el flaco Espineta ¿De qué año? ¿En serio? ¿De qué año? Del 84 Ah, te sacás Un día después ¿Cómo te sacás? Te sacas de sedano No, 39, estoy cromado ¡Uf! ¡Qué guay! No se está cromado 84, 12, 3 ¿Vos sos cordobés? Sí Bien Bueno, pero eso Pero por el tono de la voz Yo lo hablo por los números Yo no escucho las palabras Para mí Esto es cordobés 8 y 4 ¿Cómo esto? Bueno, esto es, claro, el hecho 8 y 4, 12, 13 13 más 5 son 18 Sí ¿A qué edad te dejaban entrar al cine cuando dejabas de ser menor? ¿Cómo? A los 18 Listo Ya está ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Los números hablan Claro Los números hablan ¿Qué te dice? Y si no, pregúntale a Rottenberg Sí, es verdad Los números hablan Sí, sí, es verdad, verdad Le digo una cosa El señor Camilo Camilo, obviamente ¿Vos sos el que estaba con Nardo? Sí, sí ¿En cuánto te cuentan? El 3 ¿Qué talento Nardo? No Es cordobés también Este sábado se va a presentar en el Broadway en el hotel en el Teatro Broadway de la calle Corrientes Teatro Broadway A las 9 de la noche Eran dos teatros y se hicieron uno Esto te lo digo porque lo No me lo digo Estúpido No, para Dice que es un unipersonal un stand-up maravilloso Sí Unipersonal stand-up Sí, está muy buena Sí Ahí dice que está buena Por eso ¿Cómo le va a ir este sábado a las 9 de la noche en el Broadway? A Camilo Nicolás 8 y 1, 9 Le saca A vos no te cobró el IVA Tomó IVA Mirá Se va a llenar ¿En serio? Se va a llenar Bien, vamos Se va a llenar Bien A ver, no vas a colgar el cartelito de localidad Sabotá porque se va a llenar a último momento Te van a faltar 3 o 4 butacas que se llenan a último momento En ese caso ponemos la cualidad todo igual Es simbólico Quiere decir que solamente vos Solamente yo Te las llevas todas No Te las llevas todas Y vos sabés que el teatro no paga impuestos No paga IVA Gananse IVA Sí, gananse IVA Mirá cómo sabés las dos cosas Porque es una cuestión cultural Claro Porque hoy podés ganar eso y la semana que viene no sabés cuánto Claro, es verdad Exactamente Vos sos clase C monotributista C Responsable inscripto Gracias Pedro Sí Sí, porque no te da los números para hacer 18 monotributos tenían A la FIP le gusta esto Bueno Las personas nacidas en enero comúnmente tienen una tendencia a evadir impuestos ¿Sabés? ¿Qué tal? ¿Mi nombre es Nardo? Por la duda O sea ¿Vos te volvés a Córdoba? Sí Con la viva acá y en negro todo No, no como en negro si está en blanco todo Vamos No, todo es blanco No, no Es como así Uno necesita que el contador hable así Que te diga Mirá, vamos a hacer esto No, pero pará Yo tengo el mío Es así Si querés Te vas a ir De verdad Muy feliz con toda la plata La platita Pero bueno ¿En qué te volvés vos a Córdoba? Eh No me volvió un auto ¿Qué pasó? Y no hubiera dicho avión ¿Por qué? ¿Qué pasó el auto? Porque lamentablemente en la ruta 8 que uno toma Sí No va Hay una ¿Verdad la 9? La 8 o la 9 Puedes salir por los dos lados Por un lado Por un lado salís por el lado de San Luis y entras a Córdoba Ah, tenés razón Te tengo que explicar yo el camino a tu casa Yo agarro Luis de María Todos los que nacen el 23 se desubican No podrían trabajar de GPS Vos de Uber te cagás de hambre o cagás a la gente porque da la vuelta grande Vamos de a poco Sí El sábado tiene una función muy especial Sí Va a ser un unipersonal Lleno Dice que va a llenar el Broadway Ovaciona porque aparte es divertido el espectáculo Ovaciona La gente se ríe Ahí se dan cuenta que él tiene vida propia sin nardos Va a ser rato Si no puede ser como sí va a estar sin nardos Bueno, bueno Esto es lo que dicen los números Por favor Por favor Bueno, y se va a Córdoba con lo recaudado Exactamente Bien, y la disfruta con su familia El tema es que claro, lo que pasa es que a la altura de San Andrés de Giles Ah, mirá Hay una banda Hay una banda de piratas del asfalto No Que esperan a la gente que viene del interior a actuar en capital como hacen los uruguayos con la ropa que vienen a comprar acá Y te van a pinchar las cuatro cubiertas cuando te bajas la recaudación te van a decir o la recaudación o ta 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 La entrego toda Y te vas a ir Pero te vas a ir con la hebilla del cinturón del que te asaltó marcada en la frente Qué malo lo pobre Camilo Pero bueno A ver Esto le va a dar esperanza para volver y toparse nuevamente con el éxito Y ahora le pregunto ¿Va a trabajar con Pedro este verano o también? ¿Qué dicen los números? A ver Si vas a trabajar con Pedro este verano Ah, tercera temporada con Pedro Tercera temporada Pero llegas al 15 de enero Uy, ¿por qué? Porque la salud no te juega No Pero nada grave Nada grave Nada grave No digas eso Viste esa Viste esa Esta cosa que te agarra por alguna cosa gastrointestinal Lo tengo, lo tengo Ahí está Tengo ¿Cómo se llama lo que tengo? Gastritis Sí, tengo gastritis Tengo gastritis erosiva Tengo después divertido La erosiva es el que si el culo es un volcán No, no, no Sí, por eso se llama erosiva No, no En realidad es de la garganta Es de la laringe o la faringe Por ahí Uy, qué aliento No es que río Bueno, pero No, es por el reflujo En realidad Me cuidé por el reflujo Ah, mira ¿Vos también? No, no Yo también Si yo todo mi nervio los canalizo en la panza No se puede hablar Reflujo ¿Qué tipo de reflujo? Porque ella también por la fecha de nacimiento Yo una vez tuve una consulta aparte Yo no hablo los números Pregúntan acá si es este el Mirko del futuro El Mirko del futuro Ojalá Dios y la Virgen Te escuchen Bueno, entonces va a trabajar con Pedro Va a trabajar con Pedro Primer quincena pero si atiende a tiempo logra completar la temporada Tienes un futuro brillante Dentro de cuatro años vas a comer con Mirta Legrán ¿Qué esperanza le dice Mirta? Va a tener cien Mirta ¿Eh? Va a tener cien Sí, olvidate Mirta los entierra a todos Eso es verdad Y los números lo dicen Lo dicen los números Sí, claro Chequeemos Chicos, por favor Por favor Gracias Pito Gracias por haber venido No, no me toques No, no, no Pero me tiraste una caricia Tú habla también Vos naciste el 4 de marzo Sí Es como se dio cuenta Piñón ¿Qué dicen los números? ¿Qué dicen los números? ¿De quién? ¿De piñón? No, ven ¿Qué dices? ¿Piñón o no? Vos Antes de ¿Sabés por qué vas a comer con Mirta? ¿Por qué? Porque te confunden con piñón Gracias Pito Sí, Camilo Gracias por haber venido No, gracias a ustedes por la invitación Gracias por el espacio Pero bueno Les recuerdo la invitación para este sábado 9 de septiembre si Dios quiere ahí en el Teatro Broadway las anticipadas las pueden comprar en Ticketek la van a pasar muy bien se van a divertir y vamos a pasar una linda noche Sí, necesitamos divertirnos Está pasando en la calle Corrientes que lo dicen todos los productores que la mayoría de las obras y todo lo que hay es para divertirse la gente quiere divertirse Las de texto no andan muy bien porque la gente necesita esto pasarla bien divertirse así que los invitamos los convocamos todos para que vayan al Teatro Broadway para ver Tranqui Piola el unipersonal el stand-up de nuestro amigo Camila Podemos dejar dos entraditas ¿Te sirven dos entraditas? Sí, por supuesto Mañana regalamos Mañana regalamos ¿O querés que de ahora? Sí, dale, ahora, ahora, sí Las tres, sí Después me pasan los dos que quieran que llamen ya y se llevan dos entraditas para ver a Camilo Nicolás en el Teatro Broadway Corrientes 1155 a las 21 horas que además les va a pagar la pizza en frente en las cuartitas ¡Ahí va! Ah, la pizza Muy bien Gracias Camilo Mucha mierda para el sábado ¡Aplausos! ¡Aplausos! Carolina A buscarla por un puente algo gris muchas veces me vuelcan autos ¿Hacia qué? ¿Hacia qué? Carolina Tu voz ya no quiere entrar enseguida Quiero saber cómo está Todo el tiempo tengo ganas de subir Carolina Tu canción es para mí Este día Tu voz ya no quiere entrar Carolina Quiero saber cómo está cómo está Quiero saber Quiero saber 바로 Estoy cubierto en la sala Se siente, se siente, romerístico Presidente, se siente, se siente Romerístico Presidente De sillas es más que de sillas Es muebles, es decoración Y es de todo para tu casa Vení al showroom de de sillas, muebles y decoración A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire Personal más flow es más Más entretenimiento, más conexión Más velocidad, más diversión Contratá internet 100 megas en tu casa A 3.990 pesos por mes Y disfrutá Flow Flex sin cargo por 3 meses Para ver tus contenidos favoritos al instante No lo pienses más Es conexión total, Personal Flow Más información en personal.com.ar Canon siempre es el mejor Y Canon, Canon, Canon es Mi colchón Una radio que sintoniza con tus ganas De salir a correr A pesar de los 2 grados De sensación tánica Tu radio En 101.5 La Pop Cuando tu cuenta bancaria ya nos distingue Si estamos en la primera quincena o a fin de mes No queda mucho por decir Elegí tomarte el buen humor Cuando todo se va en picada Sumale cintitas tostex a la tuya Cintitas tostex Extendimos Viva Week Del 28 de agosto al 10 de septiembre Viva Resorts by Wyndham Te ofrece descuentos imperdibles Hasta un 40% off Para disfrutar de unas vacaciones Todo incluido En las mejores playas de República Dominicana México o Bahamas Con la mejor diversión Y una amplia gastronomía Conseguilo en tu agencia de viajes de confianza Viva Resorts by Wyndham Mi todo incluido Yo creo en nuestro producto Yo creo en el talento argentino Yo creo en mi país Crear es un programa del Ministerio de Economía Para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos Y nuevos puestos de trabajo Entra en argentina.gov.ar Barra crédito argentino Y busca el mejor crédito para tu empresa Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Pinta sobre el óxido de los metales Pinta con Dr. Ox Fórmula Zinc Es de Beñé Seguí en sintonía con José María En 101.5 La Pop Sigue el baile Sigue el baile Con José María En la Pop Muy bien Divirtiendo a la negra Le gustó o no le gustó Opa, opa Le gustó o no le gustó Opa, opa Le gustó o no le gustó Un separador esto Adelante, Isidro Casanova Sí, parecido, parecido Sí, qué lindo Lindo, lindo Ya tenemos varias separadores de los oyentes Así que si quieren colaborar ya saben 116-404-515 Les dije que estamos regalando dos centros de cinema de voto Para ellos que el de voto son todos los días Así que si éramos los ganadores del día de la fecha ¿Tenés otro mensaje? Dámelo Tengo, tengo la camisa negra Y mi amor está de luto Tengo la camisa negra Y cuidado con el viejo puto ¡No! ¡Sorre puto! Se veía venir, ¿eh? Se veía venir, sí, sí, sí Che, qué divertido Camilo, ¿eh? Muy divertido Muy divertido Camilo Nunca vi un espectacular Dicen que es muy divertido, muy bueno Así que bueno, iremos el sábado A ver si es piñón o no No sé si es piñón, ¿eh? Sí, sí La misma voz, en serio Chico, qué impresión La misma voz Y qué casualidad que tiene la filmación con piñón Eso está... Está digitado Inteligencia artificial No, lo viste un amigo de piñón fijo Sí, claro Dame uno más Distorti Sí, soy yo ¿No trajiste una entrada para tus oyentes para sortear? ¡Sos un gil! ¡Sos un gil! ¡Sos un gil! No, no me digas ¡Sos un gil! Tengo unas entradas también de Camilo, ¿eh? Para el sábado Sí, para el sábado Para el Camilo... Camilo Nardes No, Camilo Nicolás El último, el último Rosema ¿Todo bien, equipo? ¿Cómo anda, gente? Normal, normal Rosema Corazón de León Cuando va terminando Que lo dejan Lo bajan del auto Y vuelve corriendo A abrazar a la nena Hace 25 años lo vi Y lloré Ahora me pasa lo mismo Pero ahora los cago Porque cuando llega la escena Me levanto y me voy Antes que me digan Maricón Bueno, hablando de llorar Y de películas El otro día Justamente ayer Creo, no El domingo En el hotel Cuando estaba en Montevideo Prendo Y estaba en la última media hora De Marley y yo ¿La vieron la película Marley y yo? Perro Justo mi perro Que es Labradores Igual a Martínez Y me lloré todo Cuando lo van a sacrificar Le ponen la jeringuita Todas las películas de perritos Ya vamos terminando La única que nos gustó A nosotros Que lo hablamos Pero también llorás Bueno, sí Pero es el que reencarna Fluke Fluke No, no, no La razón de estar contigo La razón de estar contigo Exacto No, no, no No voy a decir el nombre No vamos a decir el nombre No, no Si, tu próximo cero kilómetro Tiene que ser Volkswagen Comunicate por WhatsApp Al 011-2234-4984 Tenemos el plan perfecto Para que renueves tu Amarok Tenéla con un anticipo Del 40% Y el resto cuotas accesibles De 130.000 pesos Comunicate por WhatsApp Al 011-2234-4984 Y cotizá tu usado Acordate que es La mejor cuota La más barata La más económica del mercado Porque no hay financieras De por medio Porque no hay bancos Así que no vas a encontrar Un precio más económico Vos elegís Cuando retirarla Todas las versiones disponibles De Pick Up De Producción Nacional Eso es bárbaro Porque es Producción Nacional Vas a conseguir los repuestos Obviamente es mucho más económico Que un auto Que no se fabrica acá Y atención Porque tenés beneficios exclusivos 6 años de garantía 3 servicios de mantenimiento gratis Y 20% de descuento En patentamiento Comunicate por WhatsApp Al 011-2234-4984 Y conoce más detalles Tenemos stock disponibles Reserva ahora mismo Ahora mismo la tuya Comunicate por WhatsApp Al 011-2234-4984 Y acordate que podés Poner tu usado Como parte de pago De cualquier marca De cualquier modelo Mándase una foto Al mismo número 011-2234-4984 Porque tu próximo Cero kilómetros Tiene que ser Un Volkswagen 101-5 La Pop Llegó la quinta edición De Previaje Compra del primero Al 7 de septiembre Viajá del 29 de septiembre Al 17 de octubre Con un 50% De reintegro De tu compra Para usar en toda La cadena turística Del país Conoce más Entreviaje.gov.ar Primero la gente Ministerio de Turismo Y Deportes Argentina Presidencia Personal más flow Es más Más entretenimiento Más conexión Más velocidad Más diversión Contrata internet 100 megas en tu casa A 3.990 pesos por mes Y disfruta Flow Flex Sin cargo por 3 meses Para ver tus contenidos Favoritos al instante No lo pienses más Es conexión total Personal flow Más información En personal.com.ar Quedate en sintonía Con la pop Ya llega Música pop Maiter Aboitis En 101-5 En la ruta que transitas En la casa que soñas En la cancha Donde alentás En cada bolsa En cada camión En cada proyecto Cementos Avellaneda Construimos futuro Nonisec presenta Su línea de pañales Para adultos Para cada tipo de necesidad Nonisec Es extra protección Seguridad Y confianza Nonisec Probala Es un camino de ida Menos Vivir En 101-5 La pop En Neumen Tenemos una promo imperdible 80% de descuento En la segunda unidad 220-222-222 O seguirlos en sus redes sociales Deturista.com Cuando pensamos Razonamos Y meditamos Lo que vamos a decir Se nota Siempre es mucho mejor Cumplir años Porque la otra opción Es terrible Y sí Lo dijo Y lo pensó Sí Grandes reflexiones Para una Re tarde Pero todas las cosas Que has visto Siempre Siempre Fade Siempre 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 Empezó La revolución Desde mi Vida Porque Dice La brains I had Went To Mi Vida Step Outside Summertime To Me Stand Up Beside The Fire Place Take Take that look From off Your face You ain't Ever Gonna Burn My Heart Out And so Sally can Wait She knows It's too late As we're Walking On By Her Soul Slides Away But don't Look Back In Anger I Heard You Say Take me To The place Where You Go Where Nobody Knows If It's It's Our Game Please Don't Put Your Life In The Hands Of A Rock And Roll Band Throw It All Away I'm Gonna Start A Revolution From My Back Cause You Said The Brains I Had Went To My Head Step Outside Cause Summer Time Time Stand Up Beside The Fire Place Take That Look From Off Your Face Cause You Ain't Ever Gonna Burn My Heart Out So Sally Can Wait She Knows It's Too Late As She Walking All Blind My Soul Slides Away But Don't Look Back In Anger I Heard You Say Heard 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tengo en mis manos los ganadores, se va a Cinema Devoto, Fernando Bartolomé, felitaciones. Felitaciones. ¿Y quién va a ver a Camilo? Se va a ver a Camilo. Kerry Caverna. No, no, Camilo, Camilo, chicos. No, va a ver a Camilo, Karina Fernández, chicos. Karina Fernández con la acompañante que quiera. Por supuesto. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Sí, sí. Así que agradecerte a vos por todo, Diego Gustavo Arbili. Muchas gracias, Costa. Lunes tenemos que estar todos acá. Todos acá. Lunes no, mañana. Sí, gracias, José, vos también, ¿eh? Gracias, José, más. Beso enorme. Sí, beso. Ahí está. Tomátela, firme. Bueno, ya me las tomo. Martín Vázquez, muchas gracias. Es mutuo, es mutuo. Y te banco, ¿eh? Con el patriarcado te banco. Sos un pelotudo. Gracias a Marco Bondino, nuestro operador. Chupa mi verga. No, che. No, 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 no. Al Trinomio Perfecto, la producción única, a Loli Girardi, Seba Romero, Ale Persia. Sí, sí, sí. A la increíble Vicky Puig, que está en las redes. La chancle. Epa. Chancle, que está en las redes sociales. Ni hablar. ¿Cuánta batería? En la producción, en las cámaras, arriba, en los controles de las cámaras, está Fran Rodríguez. Fran Rodríguez. Y ustedes están del otro lado, como siempre. La verdad es que sin ustedes del otro lado... Ya están luchando, pero está muy largo. Muy largo. Bueno, chicos, hasta mañana. Que tengan un lindo martes. Chau, chau. La mañana que no te quiero abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar. Tiempo para tristes despedidas. Oh, oh, oh. Abro un instante que no adoré de tu vida. Oh, oh, oh. Abro una tarde que no te pase abusar. Oh, oh, oh. Cuando nos volvamos a encontrar. Tiempo para... Increíble. Tiempo para tristes despedidas. Chau, chau. Let it all out. These are the things I can do without. Come on. I'm talking to you. Come on. I'm talking to you. Let's go. I want to miss you.